Con este tema, caso Marcelo y Felipe Noble Herrera, llega a la Corte Suprema de Justicia a través de una presentación realizada por el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. Estamos hablando del doctor Alan Yud. Frente al reciente fallo de la Cámara de Casación en la causa Noble Herrera, los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron una aclaratoria al tribunal actuante. Le pedimos al tribunal, tanto desde Abuelas de Plaza de Mayo como la Fiscalía, que aclaren algunos de los términos y conceptos que tiene el fallo del jueves pasado en cuanto limitó la comparación de los perfiles genéticos de Marcelo y Felipe Noble Herrera a un grupo determinado de familias. Y hoy el tribunal, de alguna forma, reconoció discordancias entre lo que dijeron unos y otros jueces, atribuyéndolo quizás a un tema de redacción, pero básicamente mantuvo el límite fijado en cuanto al universo de familias que entrarían. Lo que sí abre es la posibilidad de que sea la jueza de instrucción, la jueza Arroyo Salgado, la que de alguna forma, bueno, permita que se haga un análisis con más grupos familiares. Los abogados Mariano Gaitán y Alan Yud sostienen que se deben precisar con más exactitud las diferentes posturas de los tres jueces que integran el máximo tribunal penal. Para destacar que uno de los tres jueces, que es el doctor Madueño, directamente votó por revocar su decisión y establecer que la comparación se tenga que hacer con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sin embargo, la postura que primó es la de mantener el límite, como mencionaba recién, de todas formas reconociendo cierta flexibilidad en caso de que se pongan en duda las fechas de estos expedientes.